En mi casa, con mi gente, me siento más en ambiente, me gusta el tiempo saboroso, de la hora de almorzar, y el reparto cariños, de Inca-Cola familiar. Inca-Cola familiar, gran amiga del hogar, Inca-Cola familiar, mucho sabor nacional, en mi casa, con mi gente, me siento más en ambiente, si con toda mi familia, salgo el domingo a pasear, me gusta la compañía, de Inca-Cola familiar, Inca-Cola familiar, gran amiga del hogar, Inca-Cola familiar, mucho sabor nacional.